Hacer un recuento de lo que es el viaje de todos nosotros. Mi viaje de antiguo, yo solo le lleno, se lo voy a lleno, solo le lleno, mis años. Música 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 En nombre del Dr. Jaime Susliki, director del Instituto de Estudios Cubano y Cubano Americano de la Universidad de Miami, gracias por venir a esta presentación, donde estamos honrando dos grandes cantantes, Tania Martí, una gran cantante de boleros y lírica, y al tremendo tenor Armando Terron. Bienvenidos los dos. Gracias. Es un placer tenerlos a ustedes aquí porque no son toda la gente que, la mayoría de todos los entrevistados han sido música popular. Y ustedes, ustedes van a, vamos a romper con eso. Y cuéntame, vamos a empezar con la dama primero. Tania, ¿dónde tú naciste? Nací en La Habana, Cuba. Nací en La Habana, Cuba. ¿En qué barrio? En el cerro. En el cerro. El cerro tiene la llave, decía el señor. Sin embargo, mis padres me inscribieron en el pueblo donde es mi mamá, que es San Antonio de Las Vegas. Imagínate. Entonces yo soy hija de San Antonio de Las Vegas. También, además del cerro. Pero nacer, nací en una clínica en el cerro Habana, Cuba. Cuéntame, ¿cuándo saliste de Cuba? Salí de Cuba terminando la década de los sesenta hacia Madrid, España. Fue en el año, a finales del sesenta y ocho. Del sesenta y ocho. Del sesenta y ocho. Llegamos a España y ahí estuvimos casi dos años esperando la entrada a Estados Unidos. Te hice la pregunta porque quiero saber si fuiste al colegio en Cuba. ¿A qué colegio fuiste en Cuba? Mi primaria, cursé los estudios primarios en institución Línez de La Víbora. De La Víbora. Y después... ¿En la secundaria? Comencé la secundaria básica Enrique José Barona. Enrique José Barona, vicepresidente de la República. Oye, déjame decirte. Y tú, Armando, ¿dónde tú naces? En mi casa. ¿Sí? ¡Qué lindo! ¡Ah, en la casa! Sí, pero ¿en qué barrio? En La Habana. En Marrique, Entre Reines y Estreo. Pero en La Habana. En La Habana. ¿El barrio? ¿Te acuerdas del barrio, Juan? Los sitios. ¿Sería Centro Habana? Los sitios. Creo que los sitios, sí. Los sitios. Muy famosos ahí. Los sitios. En Marrique, Entre Reines y Estreo. ¿Ahí es donde estaban todos los rumbeos? Sí. Bueno, todas, todas, todas las comparsas del carnaval se formaban en Marrique y Conde, por allá atrás. Ahí es donde practicaban ellos. Bueno, todos pasaban por el frente de casa. ¡Un escándalo! Porque pasaban por ahí con los tambores, las sartenes y los encerros y aquello era de espanto. Y eran preciosas porque tenían unos trajes... Imagínate. Unos trajes azules. ¡Ay! Era una cosa preciosa. Pero ha sido un escándalo horrible. Oye, ¿a qué edad saliste tú de Cuba? Yo salí con trece años. Trece. Trece. ¿Entonces fuiste al colegio también en Cuba? Colegio Belén. ¿Ah? Colegio Belén. Ah, fuiste a Belén. Primero fui de Teresiano. Mejor colegio que vi en Cuba. En preprimario. Después pasé. Yo fui acá al colegio que decíamos que éramos los mejores, pero yo era el segundo más grande después de Belén. Sí. Entonces... Anyway... Entonces... A Belén hasta que saliste de Cuba, ¿no? Sí. Entonces estuve un año en Miami High y entonces empecé después por los... Belén Yesus Prep, que estaba en el Centro Hispano Católico, al lado de la iglesia... Sí, en la 8... La iglesia de Yesus. Ah, en Yesus. Al lado... Al lado... Al lado... No, en... Ah, yo sé que tal estamos. Claro, sí. Al lado de un edificio enorme que era el Centro Hispano Católico, que estaba el colegio de Yesus y entonces nosotros estábamos arriba en el tercero o cuarto piso. Eso es. Dos veces para arriba y dos veces para abajo para allá. Auxilio. Te pusiste en check. Auxilio. Bueno, vamos entonces, vamos a regresar a ti entonces. Ustedes estuvieron en España dos años. Sí, casi dos años. ¿Pudiste cantar algo allí o...? Oh, sí, cómo no. Dime qué hiciste allí en España. Bueno, mira, yo desde niña, mami dice que cantaba antes de hablar, y ella como tocaba piano, pues me enseñaba... Muy bien. Gracias. Gracias. Me enseñaba mucho música española. Siempre tuve esa... Sí, veo una inclinación. Inclinación. Ella era española, ¿no? De descendencia española. De descendencia española. Sí, de española. Entonces, siempre estaba tocando pasodobles y coplas y todo eso. Entonces, pero claro, al llegar yo a España... Déjame contarte que yo en Cuba, en La Habana, me presenté a los 13 años, hablando de... De edad. De la edad. De los 13 años, me presenté en un concurso de aficionados del pueblo, y fui ganadora con un pasodoble, precisamente, que me enseñó a mi mamá, que se llama El Sombrero. Entonces, con ese sombrero gané muchísimas selecciones. Era cuando estaba en moda aquella canción de Luisa María, o él no tengo edad, y todo eso. Entonces, tuve la suerte de triunfar en ese programa nacional de aficionados, ya con la revolución, con el sombrero. De ahí mi inclinación a la música española. Entonces, cuando llego yo a España, que voy a ponerme a cantar música española, por Dios, si allí cualquier chaval canta. Entonces, me inclino hacia la música tropical que le llamaban entonces, allá en España, y me uní a varios conjuntos musicales, y viajé parte de España como vocalista. ¿De cubanos o...? No, españoles. ¿Españoles? Sí. Cantando boleros, guarachitas, sonen y todo eso. Así que... Entonces, ¿tuviste los dos años allí activa? Muy activa, bien jovencita, y la verdad que fue... yo diría que la época que yo viví en Madrid fue hermosa, hermosa. A mí me empezó... A mí ese país favorito. A mí me empezó no quedarme a vivir allí, o sea, permanentemente. Pero estábamos esperando brincar para acá, que nuestros familiares nos estaban esperando. ¿Y qué año llegaste aquí? ¿71? Entré aquí en el 71, sí, vi a New York, Madrid, New York. En New York nos entregaron la residencia, o sea, todos los papeles legales, y vinimos a Miami a reunirnos con nuestra familia. Tenías familiares aquí bastante. Así que fueron los que nos reclamaron, mi tía, mi tío... Qué bueno es tener familia. Sí. No, y ellos sacaron de Cuba a todo el mundo que pudieron, a toda su familia. Qué cosa más increíble. Se lo dice a la gente, la gente no lo cree. Yo creo que el caso de la mamá de Tania es una cosa interesantísima, ahora que yo veo que siempre te estaba enseñando cosas españolas. La señora tocaba música cubana con un sabor... De verdad, sí. Que pocos. Porque tocaba piano. Sí. Te lo digo, porque yo un día que estábamos en una fiesta... Como Olga, Olga Díaz. No, no, no. Olga Díaz. No, no, no. Olga Díaz. No, 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 no. Olga Díaz. No, 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 no. Sí, pero la mamá era popular. Pero una cosa, cuando yo creo que fue la comparsa del Ecuador, que fue que eso es difícil de tocarnos con sabor, porque si no sale, nosotros decimos lo que nosotros decimos, sale gallego. No, 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 no. Oye, cuando yo te digo a ti que era de respetar... Claro. Y de ahí viene tu afición a la música también. Sí, sí. Porque me imagino que ella tocaba en la casa, cantaba... Oh, sí. Y fiesta que ella llegaba, que había un piano. Ahí tocaba piano y no había quien se quedara sentado. Todo el mundo salía a bailar. Es que había sabor. Ok. ¿A qué colegio fuiste aquí cuando llegaste? Miami-Dade Community College. Ah, fuiste Miami-Dade, pues ya estabas graduado de High School. Sí. Miami-Dade. ¿Y qué estudiaste? Un asociado en Artes. En Artes. Está bien. Sí. No fuiste a la universidad después, ¿no? Aquí no. 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 Ok. En el caso tuyo, fuiste a Miami High. Un año. Un año. Y después... Después pasé a Belén. Lo que es Belén hoy en día es que empezamos en el Yesus, después en la calle 8, que fue de donde me gradué. ¿De este graduado? En la 8... Que eso era High School. En la 8 y la 7. Eso era High School. Se llamaban Yesus Prep. Preparatoria aquí. Pero, pero, pero... ¿Fuiste a David Couch? No, no, no. No, no. Porque yo empecé a trabajar... Empecé a trabajar enseguida. La música enseguida. Claro. Oye, que la música no es que lo aguanto. No. Es músico tiene... No, es que aquí, aquí los bajistas que... No existían. Existían, pero no leían. Yo tampoco leo mucho, pero... Pero leía. Leía más que lo demás. Leía más que lo demás. Inclusive, cuando yo llegué aquí, uno de los primeros bajistas. Uno de los primeros. Pues ustedes se conocen desde hace mucho tiempo, sí. Ya me deciste, yo las seleccioné a ustedes así a bazar. Porque dije, coño, estos son... Como lírica esta es, para mí, la mejor. Y como... Como tenor, tú, yo digo... No fue que... No sabía que tenían esta relación. Eso fue en el Tropicana, que estaba en el Dupont Plaza. Sí, claro. Era el del propio Ardura, que era una de... Ardura. Lo conocí ayer. Yo estuve poco tiempo, después abrigué al... Ardura tuvo otro... Era Nico Sevedo, el pianista del grupo del... No me hables de amor. Qué canción es. Ah, sí. Oh, my God. Yo llegué aquí, tan pronto llegué aquí a Miami. Me encuentro con un amigo mío que me conoce en Madrid. Y yo estaba trabajando en las tiendas Aire. Imagínate. Fue mi primer trabajo. Y me ve este señor y dice, pero ¿qué tú haces aquí, mujer? Digo, no, nada, aquí hay que trabajar. Hay que trabajar, lo que sea. Y entonces dice, no, 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 vamos, que te voy a llevar a la radio. Me lleva a La Fabulosa, que estaba en Biscayne, Biscayne Boulevard. Ahí estaba Jesús Cabrisa Farage. Estaba Tres Patines. Fusté, García Fusté, que era el que dirigía cuando aquello La Fabulosa. Sí, había... ¿Te acuerdas de la calle que estaba en Biscayne? Estaba bien cerca de la Torre de la Libertad. Como La Catorce. Como La Catorce. Sí, bien cerca de esa zona. Entonces allí me lleva este amigo mío de apellido Calzadilla, que nos conocimos en España. Y está, y dice, mira, te traigo usted, esta muchacha que acaba de llegar de Madrid. Quiero que la oigas. Estaba al aire el programa de, creo que de Tres Patines. Y Cabrisa, Jesús Cabrisa, con su guitarra que quieres cantar. Y ahí me acompañó una canción, no me acuerdo ahora cuál fue. Y Tres Patines me contrató para sus shows en el Teatro Martí. Cuando existían los Teatros Martí. Estaban así en el Teatro Martí. Ajá. Y ahí por eso la conversación, porque Ardura me conoció en el Teatro Martí, que fue mi debut. Ardura tuvo otros net clubs aquí, ¿no? Yo no sé exactamente. Yo sé que estuvo en el Tropicana en el... Sí, yo creo que sí. El nombre me suena bastante. En el Teatro Martí, en la compañía de Tres Patines. De Tres Patines. La parte musical que tuve el gran privilegio de que el pianista que me acompañó por primera vez en Miami, fue Juan Bruno Tarraza. Oh, qué gracia. Sí. Bueno, a lo mejor de los... Juan Bruno Tarraza. Que fue el pianista de Ogre y yo con 29. Y Toña la Negra. Yo toqué con él en el Messier Pierre, en los 79. Y la segunda con Toña la Negra. Porque Edil Ester en la orquesta. Sí, claro. Él no tenía bajista. Nunca tuvo bajista oficial. Entonces, como venía Toña, parece que Juan Bruno pidió bajista. Y después venía Olga, que digo. Y también pidió bajista seguro. Entonces, bueno, me contrataron a mí y ahí estuve. Una cosa interesantísima. Porque Toña siempre está adelantada. No que esté atravesada. Ella sabe perfectamente dónde está en la música. Pero ella canta dos compás hacia adelante. Sí, hacia adelante. ¿Y qué hacía ella? Que uno de visita. Entonces yo, que no tenía experiencia, no vio. Estaba empezando a tocar. Automáticamente reconocí el tiempo fuerte de ella y me fui con ella. Y jugando, Juan Bruno que estaba sentado diciendo. No, toca conmigo. Toca conmigo. Toca conmigo. Y bueno, entonces vine otra vez a tocar con el piano, con Juan Bruno. Pero tienes que estar muy bien concentrado. Edil Este tocaba en la 36, la segunda venida. Tenía, ¿cómo se llamaba? Sí, ese. Tony Balaguer era el maestro de ceremonia. Sí. El paparán. El paparán. Y Edil Este era el tremendo pianista también. Sí. Yo aprendí de Edil. Ahí empezó Gilberto Díaz también con él. Gilberto, cómo no. Gilberto Díaz. Carlos Argibay, que tocaba allá en La Habana. No me acuerdo ahora. Manolito, Cole, en la trompeta. Y Vicky Hernández, que había sido cantante con los hermanos Castro. Le decían la mota que canta, porque si no la mota es viola es menor. A él le decían allá la mota que canta. Ese era, tocaba tumbador y cantaba. Yo hice programa de televisión con Cole, con Manolito, sobre Chaputín. Sí. Sí, sí. Él era uno de los trompetistas. Déjame decir, Manolito no era un trompeta de puntería así de tocar. Yo he oído nada más que a dos personas. Oye, yo he grabado y he tocado con trompetas buenas. Bueno, dos personas que dicen los boleros de una forma especial que más ninguno. Uno de ellos es Manolito Cole y el otro es Emilio Marú, el gorrión de Jallalía. Ese no lo conocí. Ese no lo conocí. Emilio Marú, que estaba con nosotros con el grupo de Hugo. Hugo Yera. Oh, ya veo. Cuando hacían así, voy a interpretar y voy a decir un bolero bonito. Eso no. Wow. De todo lo que he tocado. Y yo he grabado gente de hoy, ¿verdad? Yo he grabado. Bueno, hazme la historia de cuando te ofrecen la beca para ir a estudiar Italia. Y tu padre no te dejo. Y estabas tú aquí en Miami, ¿no? No. No. Eso fue una oportunidad, pero no fue a Italia, ¿no? Fue a City Opera de Nueva York. Ah. Bueno. Yo había cantado El Hombre de la Mancha, El Papel del Cura. Entonces el pianista, que ya pobre ya murió, jovencito, buenísimo. David Leyden, un americano. Me oyó allá y entonces me llamó porque Judith Rock parece que quería oír tenores y eso. Y entonces él vio la oportunidad y me presentó a Judith Rocker del templo de la playa. Sí. Y es interesante porque me dice cántale a la Morte y Vieta, que eso es lo que le gusta a ella. Y entonces, bueno, arranco a cantar a la Morte y Vieta allá en el templo. En la primera mitad de la canción ella da media vuelta y se va. Y yo miro a él y le digo, ¿y esto es lo que pasa a ellos? No entiendo lo que está pasando aquí. Volvió con toda la gente de la oficina. Oigan este hombre, empieza otra vez. ¿Verdad? Wow. Y entonces te ofrecieron con tu padre. ¿Qué edad tenías tú? No, eso fue, ya yo estaba en Climax. ¿Ya estaba en Climax? Sí, una de las cosas que no quise dejarlo porque Climax fue idea mía. Claro. Estabas tú con Juanito Marquez y con Pablo Carlos. La idea fue mía. En los donos de ahí de los 32 con Pablo Cano en frente del cementerio de los 32. Un día había como 40 grados de temperatura con frío. Fuimos a tomar café y donos. Y se me ocurrió, Pablo, vamos a hacer un estudio de grabación. Está loco, vamos a ver lo que se puede hacer. Y entonces salió, surgió Climax. ¿Y grabaron gente? Sí. ¿Dónde está arriba? Yo hice el demo de Dr. Beat. Ya. De Miami, San Francisco. De Miami, San Francisco. Y mezclé el primer hit de ellos, que fue Renacer. Sí, la primera, porque después lo regrabaron después cuando tenían el estudio. Sí, ese es el primer hit de ellos, Renacer. De Luis Serrano y... De Luis Serrano, ok. Y el pianista, ¿cómo se llama? Sí, Murciano. Murciano. Lo habían grabado en el estudio de Carlito... Cliva. No, de Carlito Díaz Granada. Ah, Carlito Díaz Granada. Pero ese era bueno. Sí, y el estudio era magnífico. Y la cantidad de hit que tuvieron ellos allí en el estudio era tremendo. Y entonces lo vinieron a mezclar conmigo y todos los comerciales de Windyx y las identificaciones de CMQ y eso. Entonces lo grabé yo. Guau, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a regresar contigo. Tú estás aquí tocando y bailando con Leopoldo Fernández. ¿Qué más hiciste? Mientras... ¿Qué tiempo duraste en eso? Hice una bonita temporada con la compañía de Tres Patines ahí en el... ¿Qué temporada? Músicamente, ¿cuánto es una temporada? Bueno, meses. Meses. Pero entonces Ardura sale la conversación. Cuando él menciona Ardura una tarde o una noche estaba ahí en el teatro y vino a hablar conmigo y entonces me contrata para comenzar en el mes de diciembre en el Tropicana del Dupont Plaza. Guau, ¿en qué año fue eso? Y ahí es donde conozco al caballero. ¿En qué año fue eso? Los finales del... ¿Puede ser el 71? No, porque yo estaba en el 71... Yo en fecha no soy muy bueno. No, en el 72 yo estaba en el flamenco todavía. Yo en el 71 estaba en el flamenco. ¿Era el 72? Eso fue, ¿sería el 72 o el 73? No, el 73 no, pero puede ser en el 72. Era el grupo de Ñico Acevedo el que estaba tocando. Oye, el Ñico era buen pianista. ¿Cómo se llamaba el batería? Este... Que fue discípulo del... De un... El batería del Martí era... Elio... Elio Rodríguez. Elio Rodríguez. El Pozo Ionix. Sí. El batería que tenía... De allá era muy bueno. Había estudiado con el... No el Jim Krupa, el otro de... Goderich. El maestro de Goderich enseñó a... Que no me acuerdo el nombre ahora. El batería de allá de Tropicana. Un lector... Sí. Un lector de... Vaya de... Tocada. Y entonces... Ahí se conoce usted en el 72. ¿Qué tiempo estuviste con Artura? Ahí en Tropicana de Tropicana. Fue el mes de diciembre. Ok. Esperando ya el año... Posiblemente el 73. Porque... Allí conozco entonces... A... A los directores de la PIER. De la PIER Music. De la PIER International. PIER International. Eh... Americano. Bueno, no. Estaba allí Augusto Monsalve. Con... Creo que con Omar Marchand. Que eran los que estaban allí. Aquí. Porque allá estaba Álvares allá en México. Como se llama él el... El compositor de... Eh... Uno de los grandes compositores cubanos. Que era director de la PIER Music en México. Entonces... El señor allí Nesca. Era americano que grabó nosotros allá. Sí. Entonces me hacen contrato para grabar mi primer LP. ¿Cuál lo grabaste allí? Y grabé el primer LP con Monica Records de la PIER International. De la PIER International. Entonces todo es una... Los hechos son... Continuo. Pues uno atrás de otro continuo. Continuo. Y me contratan para representar a Cuba en el exilio. En el primer festival de la canción latinoamericana en New York. En Nueva York. En Nueva York. Eso sí me acuerdo. Entonces voy representando a Cuba en el exilio. No Miami. Cuba en el exilio. Con un tema de Lola de la Colina. Imagínate Lolita. Que lugar. Y entonces el tema se llamaba Ama. O se llama. Una tremenda balada. Y... Con arreglo de... De Pocho Pérez. Pocho. Y gano como primera vocalista femenina. El premio en ese festival de canciones. Cuando la PIER me presenta en ese festival. Es que me bautiza con el apellido Martí. Porque iba representando a Cuba en el exilio. Martí no es mi apellido de vida. Ah, yo no sabía eso. Bueno. Pues ya lo sabes. Ya lo sé. Y todo el mundo lo sabe también. ¿Cuál es tu apellido de mi mamá? El apellido de mi padre es Díaz. Díaz. Y cuando me casé adquirí el de casada que es Guzmán. Guzmán. Entonces me diferencio de mi hija que es actriz y también baila danzas españolas. Ella es Tania Guzmán. Y yo me diferencio, me diferencio por Tania Martí. Ya bueno. Entonces fue como yo adquirí el apellido de Tania Martí representando a Cuba en el exilio en la ciudad de Nueva York en el primer festival de canciones. Regresas hacia Miami. ¿Qué hiciste cuando regresaste? Cuando regreso de New York, premiada. Sí. Y con mi disco empieza a sonar en la radio. Tres canciones. La mamá esa llegó a los primeros. De ese disco sonaron en el hit parade, como nos cambia la vida, te debo tanto y otra vez volvió el amor. Tuve tres hits en la radio miamense, la fabulosa, la WQA, que eran las emisoras que existían y sonó bien fuerte. Entonces en vida de Tito Garrote, ¿te acuerdas Tito? Tito Garrote, que es un personaje. Tito Garrote era agente artístico y muy bueno, era el que llevaba, manejaba a varios novios, diría que a todos los artistas, pues los llevaba a viajar y... ¿Te llevó a viajar? Me llevó a viajar y pude viajar, pues... ¿Dónde fuiste? Me llevó de aquí a varias ciudades de los Estados Unidos, Chicago, New York, después... ¿Con buen público? Sí, a Puerto Rico, a la televisión con Tony Chirordi y algunos centros nocturnos. También a Santo Domingo, a Venezuela, tuve el honor de trabajar... Eso es un tiro, porque una muchacha joven que... Era muy jovencita, tenía, acababa de cumplir los 19 años. Imagínate. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de los hot pants? Sí. Y tú lo tenías como hot pants. Me encantaban los hot pants. En Venezuela tuve el honor de estar en la televisión con Amador Bendayán. Sí. Hice varios programas en Caracas con Amador Bendayán. Trabajé con Marco Antonio Muñiz. ¡Wow! ¡Gan de figuras! Sí. Una historia bien bonita que se resume en pocas palabras porque qué sucede que me enamoró y me casé. Imagínate. Y dejaste la carrera al lado. Se convierte mi matrimonio en mi carrera principal y por eso dejé... ¿Sales en estado tu hija? Sí. Tuve mi hija que es mi mejor canción. Claro. Y no me arrepiento porque no tenía, no sé, no tenía el valor de dejarla con... ¿Con nadie? Con nadie para yo. ¿Y con su mamá? Mami trabajaba, era profesora. Mami fue educadora en Cuba. ¿Y aquí? Era principal de escuela, o sea, directora de escuela y aquí hizo su rivalidad y trabajó muy duro por 26 años de profesora también. Entonces, yo no me sentía realmente, me sentí más madre que artista. Claro. Indiscutiblemente las madres. ¿Y con esa deficiencia? Y no me pasa porque pude seguir mi carrera lo más modestamente posible aquí en Miami, dedicándome, no a la música 100%, porque yo siempre digo que la música come de mí. Claro. Yo no he comido de la música. Claro. Y me dediqué a las finanzas. Claro. Que no te tengo que hablar porque tú eres un financista, así que... Entonces empezaste a trabajar en banco por 35 años, ¿no? Soy retirada del Citibank. Imagínate. Una de las más grandes compañías del mundo entero. Del mundo, sí. Y ahora estoy retirada. Pero, mientras estuviste casada, ¿tuviste algún problema con el esposo para poder cantar y eso o no? No problemas, pero sí celos. Celos, celos. Mi esposo era muy celoso. Claro. Imagínate. Aunque le encantaba la música. Yo sé, pero cuando... Los hombres cuando tienen una mujer... Sí, claro. Los hombres cuando tienen una mujer suceso, y lo he visto en varias artistas, se echan para atrás y... Sí. Era celoso. Muy celoso. Y entonces... Pero imagínate... No que yo le diera motivo, ¿eh? No, no, claro. Creo que fui muy buena cosa. Sí, pero tú siempre has sido muy decentica con eso. Pero sí. Sí. Pero sí. Decidió mucho. Bueno, vamos a sentir para ti. Entonces, después que tú bajas... te dan... no aceptaste la beca. No, no, no. ¿Empezaste a trabajar en el Climax? No, eso... eso... eso vino después del Climax, ¿no? Sí, vino después del Climax. Yo pensé que había sido antes del Climax. Durante. 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 Claro, eso también fue durante de Climax. Porque yo pensé, bueno, yo tengo aquí esta gente que han hecho un estudio con una idea mía y yo he promovido esto y se han invertido el dinero y yo no puedo dejar a esta gente embarcada ahora. Porque el único ingeniero era yo. ¿Y qué tiempo estuvieron allí? Bueno, yo... eso abrió en el 75... finales del 75. ¿Hasta? Y yo me fui como en el 91, ¿no? Oye, pero bastante. En el 81, 81, 81... No, sí, sí, sí. Duró... Tú te fuiste y ellos siguieron, ¿no? Ellos siguieron, pero siguieron... poco tiempo. Yo creo que no llegó al año después. Sí, porque no necesito una figura de... No, no es eso. Es que... Los equipos de esos, tú tienes que estar arriba de ellos. Claro. Tú llegas y estás roto, no suena esto, no suena lo otro, la gente tiene que cancelar sesiones, por ahí, por ahí, por ahí. Y yo sí te digo que en el tiempo que yo estuve ahí, yo tuve que mandar para la casa a los músicos porque no se podía grabar una sola vez. Wow. Una sola vez en ocho o diez años, que ese era el tiempo que tuve. Ok. Entonces, yo te vi por primera vez en el Kuwait Center. Sí. Es más, tengo hasta el brochure de aquí, porque yo soy de los que colecciono los brochures también. Y cantaste y me impresionaste. Uy, que me encanta el tipo. Es más, fui a conocerte, pero tenías una cantidad de gente alrededor de ti que no me prestaste la atención. Y entonces, que eso pasa cuando yo estuve escuchado. Y entonces, pero después empecé a seguirte y vi que poco a poco estabas cantando en todos los lugares. Sí. Y aquí… Has cantado, tú cantas óperas, salsuelas… Popular. Popular también. Que Quiluma tenga. Sí. Que Quiluma. Pero no bailas. Pero no, pero no cantas música española, ¿no? No tocas, no cantas música española. Sí, sí, sí. 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 Algunas, ¿no? Las que se producen. Granada, algunas son españolas. Entonces, ese tipo de repertorio… Clásico. Lo que sí toqué, mucha música española. Porque yo estaba en el Toledo restaurant… Imagínate. Con el… Ahí estaba Panchito Calimano. Bueno, cuando Panchito se fue a Tampa, nosotros empezamos con… La primera vez que estuve fue con Veguita, el colombiano salsofonista. Es salsofonista. Es salsofonista. Con Oscar Díaz Calvé. Pariente… Pariente de los calvederes. Ah, pariente de Díaz Calvé el… Y Ernesto René. Ernesto. En la batería… En el… Oye, este piquete tenía usted en el Toledo. No, miren. Era Veguita que estaba en salsofono. Y… Yo empecé… Pero no acompañaste a Panchito, ¿no? No, no. No, Panchito no. Panchito se había… Ya se había hecho. Fue con Pulpi. Con Pulpi se quedó. Con Pulpi se quedó. Con Pulpi. Sí. Con Pulpi se quedó. Que Panchito murió. Sí. En Tampa. Y entonces toqué mucha música española. Porque el chaval tenía todos esos arrendos de… Los comerciales que se vendían. De Quintero, León y Quiroga. Toda esa música. Toda esa música. Que era dificilísimo de leer. No porque fuera difícil la música. Sino porque el punto de ellos… Uno está acostumbrado a leer la bolita con la banderita, ¿no? Ellos escribían así. Era una raya. Entonces a veces que tú no sabes si la raya estaba en el espacio o en la línea. Porque… Tú sabes. Estaba muy borrosa la escritura. Muy difícil de leer. Y acá salían unos bajazos y… ¿Te acuerdas el nombre de Vega? Willy Vega. Oh, Willy Vega. Willy Vega. ¿Eres colombiano, no? Es colombiano. Él fue… Yo tengo discos de él. Él fue el que me metió a mí en la música. De verdad. Sí. Profesionalmente. Que me dio la entrada ahí en Toledo. ¿Y qué tiempo estuviste en Toledo? Bueno, estuve dos veces. Estuve… Yo creo que fueron… Tres meses y tres meses. Porque eso… Mi trapachito iba para… Salía… Y regresaba. Y regresaba. Entonces a nosotros, ¿no? Y… 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 Y nada… Lo interesante del asunto, cuando aquello… Yo sí no leía música en aquella… Porque era el primer trabajo que tuve. Y… Y… Y me dice la guitarra… ¿Por qué es eso? Pues tengo un oído, ¿no? Yo le digo… Yo le soplo los… 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 Los tonos esos. Entonces yo ponía… Y me ponía… Como si estuviera… Y ponía… Fa. Escribía… Fa arriba. Porque todo era… Homero tocó… Homero Mabó tocó en el… También… Sí… Homero estuvo en todos lados. Homero estuvo en todos los lugares. Bueno… El caso es que… Cuando yo salí de ese ensayo… El primer ensayo… Yo salí así… Sí… Y llegué a casa y le dije… No, dame un valión. ¿Qué te pasa? Dame un valión. Resulta que… Yo… Con la atención esa… Tenía que tocar todo el oído. Porque… Oscar… Me dijo… Oiga… Si usted… Usted es una cuchilla… ¿Usted es una cuchilla? Sí… Una cuchilla… Porque yo… O sea… Con el oído me defendí… El único que no sabía… Que todo el mundo sabía… Que no leía… Era yo… Si me lo hubieran dicho… Yo estaría… El único que no sabía… Que todo el mundo sabía… Que yo no leía… Era yo… Porque ellos… Ellos pensaban que tú leías… No, no… Ellos sabían que yo no leía… Ah… Ellos sabían que tú… Pero el único que no lo sabía… Era yo… Entonces… Imagínate… Salía… 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 Pero saliste bien… Porque seguiste con ellos… Sí… Sí… Toda esa música… Yo la conocía… Igual que los chavales… Un día… Sebastián Medina… Estábamos en el Carrillon… Y se… Estás hablando… Los chavales de España… Manolo Pablo… Dice… Oye… Prepárate… Probablemente el sábado… Tenía que tocar en el show… Porque… Sebastián… Y… Y… Y Bona… Creo que era… Están en Nueva York… Problemas de contratos… Allá… Manolo… No te preocupes… Yo voy oyendo esta música… Hace… 30 años… De que era un niño… De que era un niño… Tú… Tú sabes… Yo no tengo problema de tocarlo… De hecho, a usted… Yo lo puedo tocar… Porque la música… Yo no sabía que Felo Bor había cantado también… Sí… Sí… Esa fue… Sí… Muchachos… Felo Bor es un… Un dibujo… Yo lo tengo invitado para hacer el programa este… Y… Vamos a ver… Otro personaje… Otro personaje… Sí… Las ocurrencias de Felo son… Sí… Yo… Perdón… Yo viajé con Felo Bor y Luis García a Perú… Imaginen… Luis García que era otro personaje… Ese… Fue… Nosotros empezamos… Todos los… Todos los bienes… Por cuatro años… Con Aparejele… Luis García… Y Manolo Torrente… Manolo… Wow… Era tremendo… Tremendo… Yo no me perdía ese muestro jamás… Cancelaba todo lo que tenía… A Aparejele… Le grabé como tres o cuatro o cinco… Los planes… Me regaló… Sí… Los centrales… Por el ocho… Del ocho al diez… Por ahí… Ah… Por eso… Y después me regaló… Le llamó a madre… Le dijo… Oye… No me imagino… Pero tú… Habla un poco de la música clásica… Tú eres también… Trabajaste… Me imagino… Con Gratelli, ¿no? Sí… Con Gratelli… Y con Tania… Y con Tania… Y Gratelli también… Tú cantaste en Gratelli también… Sí… Hemos trabajado… En Gratelli muchísimo… Pero él ha trabajado… Con Martín Prodocho… Con Martín Prodocho… Con Martín Prodocho… Sí… Claro… Y llegamos de niños aquí… Claro… Eso es lo que pasa… Hace cincuenta y tantos años que yo llegué aquí… A mí me encanta… Y ya yo tengo tres nietos… Sí… Tú sabes que yo nunca los he podido entrevistar… A Mara… A Mara… A Mara… Ellos son bastante… Muy privadas… Muy extremamente privadas… Yo le quería dar la medalla… Pero para darle la medalla tengo que entrevistarla… No puedo dar la medalla sin haberla entrevistado… Ellos… Tú sabes… Están… 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 Pero a mí me encantaba… Yo iba a los shows de ellos… Una vez les presté… Era fiesta nacional… Cuando hacían un concierto… Sí… En Miami… Ellos… Ellos fueron los que… Tú me entiendes… Fueron los que me pusieron en el mapa… Aquí en Miami… Porque mucha gente… No me llevaba a mí a cantar… Claro… Porque tú viniste después… Oh sí… Bueno yo estaba aquí… Lo que me incorporé… A Martín Productions… Hace… Mucho… Mucho después… 14 años… Vamos a tener… Pero aquí… Aquí había mucho control… Oh… Aquí lo teníamos… Y entonces… Mario Orlando… Consistentemente… Me llevaba a cantar… Y ellos… Hacían… Cada 3 meses… Fueron… Fueron… Los que me abrieron el camino… En cuestiones de teatro… A mí me encanta como él habla… Él habla… Parece que es poesía… Como él habla… Y la actividad de estudio… El research que hacen… Que hacían… No, no, no… Es una cosa increíble… Un research… El detallito… De esa canción… Que… La hizo… Porque… Es increíble… Sí, sí… Ellos… Son cantantes los dos… Ellos son de Oriente también… ¿No? Yo creo… Yo creo que sí… Yo creo que… Orlando es de Oriente… Es mala… También les grabé un lumplén allá… En… 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 Entonces… Cuéntame de algunas… De algunas… Músicas clásicas… Que… Que cantaste… Y dónde las cantaste… Bueno… Músicas clásicas… He hecho… Don Pascuales… De Don Isetti… Hice… Eh… Cómo se llama esto… Rigoletto… Rigoletto… En el College… Que cantaba… Y entonces… Con artistas de Metropolita… Con el Templo de Cholom… Hice… Eh… Ruiz de Trovador… Ok… Y el Mensajero de Aida… Con… Con McCrack… En… Martín Arroyo… Cantó… Elvira… Magnil… Miñón Don… Vaya… De una serie de… Tremendo artista… Dirigido por… Por… Inclusive… Con un director… Que era… El esposo de esta… La… La Meso Soprano americana… Que cantaba mucho… Con la Sutherland… Era… Bueno… El… Fue el que hizo Aida… Entonces otro americano… Dirigió… Y… Y… La Dolorosa… La Dolorosa… La Dolorosa… Dos veces… El primero… Hice… La… La Clavelina… ¿No? ¿Te acuerdas algún… 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 No… 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 Estaba contigo… Estaba más o menos… Sí… Como era sacerdote… Pues… La Sotana… Pues… La Sotana… Tu voyes a Terron… Y… Te parece que estás oyendo… Bueno… No quiero ser… Porque él esté aquí… No… Yo sé… Yo le pregunto… La voz de Terron… Es una maravilla… Yo le pregunto… Que como personas encantadoras… Dígale a… Dígale a… El coro… Oye… Le voy a invitar a Terron… Es bueno… El tipo es buenísimo… Me dice… Yo la Dolorosa… Hice el papel de… Nicacia… Nicacia… Saczuela… Y Saczuela… Que vinieron las grandes… Anualmente… Venían de España… Las grandes cantantes… Mínimo… Tres veces al año… Cuatro veces al año… Y… Gracias… A ello… Y además que había un público… Que… Que siempre iba… Que siempre iba… Porque tenía… Era una sociedad… Y tenía sus socios… Claro… Y siempre tenían sus asientos… Y… Y aquello era… Bellísimo… Bellísimo… Yo sabía… Cuando murió Pilli… Era el final… Es que… Cuando los líderes… Primero Marta Pérez… Eso fue… Cuando los líderes… Se nos van… Cuesta mucho trabajo… Mucho trabajo… No hay un líder atrás… Que venga otro líder atrás… Que mantenga esa antorcha… Es muy complicado… Es complicado… Es muy complicado… Es muy complicado… Es muy complicado… Y esa gente… Y lleva mucho tiempo… Ella… De todo… Y a veces… Ella hasta pedía dinero… Sobre la casa… Para montar los eventos… Increíbles… Sí… Yo la aconsejo varias veces… Financieramente… Sí… No es fácil… No es fácil… Y Demetrio era un personaje… Lamentable que… Que… Que se haya… Acabado… Demetrio… Pilli no dejaba… Yo la estaba entrevistando… No me dejaba hablar… Y Demetrio decía… Oye… Déjame poner una… Decía… Ellos están montados… Los puedes ver en… En el canal de Youtube… Ahí están todas las entrevistas… No me dejaban… No me dejaban… Demetrio siempre… Empezaban a hablar de fotografía… Porque era muy buen fotógrafo… No, también de fotógrafo… Y… No que si… La Leica… La Nicón… Esto… Ahí… Antes de… Antes de… De la obra… En el ensayo… Estábamos hablando nosotros… De fotografía… Muy buena… Vamos a hablar… Martí Productions… ¿Por qué creas Martí Productions? Ay… Muy… Muy… Muy interesante… Eh… La pregunta… O… No… Si… La pregunta… ¿Cómo surge Martí Productions? Pues… Por arribita te voy a… Precisamente hemos mencionado a Olga Díaz… Olga Díaz… Que era una gran… Amiga… Ella mía también… Y una gran… Pianista… Teníamos un show… Estábamos montando… Un show para llevarlo… Al… Al teatro al cine… Ok… Ella como pianista… Eh… Otro pianista también… Que… Que… Que iba a estar a cargo del show… ¿No te cuentes quién es? Sí… Pero… Me voy a reservar… Ok… 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 Eh… El pianista… Que… Voy a reservarme el nombre… Eh… Tenía una fecha… Para esa presentación… De Olga… Tania Martí… En el Artime… Dirigida… Por el pianista… Entonces… Ya con todo planificado… Para… Repertorio… Estábamos escogiendo… Iba a ir un grupo musical… Y todo eso… El pianista… Pues… Se nos arrepiente… Ya con fecha… Y todo… Y dice… Pues… El show… Tu sabes… No lo voy a hacer… Ah… Así… Como así… Entonces… Digo… Bueno… Pero… Esto no puede ser… Porque ya yo tengo… Compromisos… Con… El público… Que sabe que vamos a presentarnos… Y a Olga no se le puede tampoco hacer esto… Y… Digo… Bueno… Vamos a hacer algo… Pásame la fecha… Que tú tienes reservado en el Artime… Pásamela a mí… Que yo voy a presentar el show… Y te lo dio… Y así fue… Ah bueno… Me pasa la fecha… De ahí… Fue una buena movida para ti… Sí… Bueno… Buena movida… Porque me dio el… El coraje… De hacerlo… De hacerlo… Que si no, no lo hubieras hecho… No… Yo estoy… Ya yo estaba ya… Yo había hecho muchos shows ya… En mis años de carrera… Pero no estaba incorporada… Como Martí Productions… Claro… Yo los hacía como Tania Martí… Es invitada por muchas organizaciones… Que tú lo sabes… Que yo te conocí… A través de Omar Reyes… Y de Omar Reyes… Con un concierto de música cubana… Ah… O sea… No es que era la primera vez… Que yo me iba a subir a un escenario… No… Ya eso estaba ya… Desde muchos años atrás… Tenía ya la experiencia… Pero… Ese fue el… Lo que me impulsa… A hacer… Yo nunca me diga… He cancelado ningún evento… A Dios gracias… Ya tenía… Pero me he notado mucho… La influencia tuya… En… En la música española… Exacto… Entonces… Ahí es donde surge… Martí Productions… Voy… Y digo… Pásame la fecha… Que yo voy para el Artime ahora… A… Que me den el contrato a mí… Voy en el automóvil… Pensando… En la cancelación… Que nos han hecho… Ya con todo… Más o menos… Montado… Para llevarlo a efecto… Y en el automóvil… Llamo a mi hija… Que siempre me ayuda en todo… Digo… Le… Tania… Ha pasado esto… Se… El… La fecha que… Que teníamos en el Artime… Con tal y tal persona… No va… Y yo no quiero quedar mal con el público… Que ya… Me está llamando para… Comprar boletos… Dice… No te preocupes… Vamos a hacer un show… De música española… Oh… Porque como ella… Era parte del ballet… De Ada Linares… De Adita Linares… Claro… Eh… Se llamaba… Ballet Mediterráneo… Dice… Vamos a hacer mami… Un show de música española… Que le gusta tanto… A todo el mundo… Al público… No es que somos ascendientes españoles… Y entonces… Digo… Ay… Mira… Que idea más bonita… Presentar un show de música española… Con el ballet mediterráneo… De Adita Linares… Entonces… Llamo a Olga Díaz… Me completa… El teléfono… Y dígole… Olguita… ¿Qué te parece… Que no vamos a tener… El… El… El concierto… Que estábamos preparando… Dice… Sí… Qué pena… Tú sabes… Digo… No… Pero el show va… Te dije así… El show va… Tú quieres trabajar conmigo… Dice… Ay… Chuchita… Yo contigo… Voy al fin del mundo… Me contesta… Sí… Dígole… Bueno… Pues vamos a presentar… Un show de música española… Con ballet y todo… Dice… Por teléfono… Ay… Qué maravilla… Y se va a llamar… Fantasía española… Fantasía española… Eso sí me acuerdo… Eso fue la primera… No… Sí… Y te dio un tremendo nombre… Ese fue el comienzo de Martí Productions… Con su primera fantasía española… Y ella… Le da ese título… A ese primer show de Martí Productions… Por la fantasía española… Que escribió el maestro René Tusset… Claro… Inspirado… En Rosita Cebolla… Que visitó a Cuba… Varias veces… Él se inspiró… En esa fantasía española… De piano… Escrita por él… Viendo bailar a Rosita Cebolla… Rosita Cebolla… Entonces… Pues todo fue así… Como te estoy diciendo… Simple as that… Me voy al Artime… Firmó el contrato… Fantasía española… Siguió la misma fecha… Y ahí… Da inicio… Martí Productions… Llegamos a la casa… Has hecho cuantas producciones ya… Como quince… Vamos a tener ya catorce años incorporados… Y cada año… Lo mínimo… Son tres presentaciones… Así que multiplica… Imagínate… Así que ya has tenido unas cuantas… Entonces… Cuando llego a la casa… Mi hija dice… Espérate… Que nos vamos a incorporar… Ahora mismo… Se sienta en la computadora… Martí Productions… Martí Productions… Aplicó para el Tax IT… Vamos a hacer… Un Non-For-Profit… Para hacer una plataforma… Y darle… Al talento… Local… Internacional… Todo eso… Empezó a escribirlo… La idea… De por qué… Nos estábamos… Incorporando… Y todo eso… Y así es que surgió… Ahora estás paralizada… Por el COVID… Pero vas a arrancar pronto… No… Nunca he estado paralizada… Bueno si… Durante el año… No… Presentamos… Virtualmente… Ah no… Yo sé… Pero no en público… En público… Porque a mí virtualmente… No me gusta… Yo no veo nada virtualmente… Pues… Durante el año 20… Presentamos virtualmente… Tres espectáculos… No sabía eso… Presentamos… Varios espectáculos… Me llaman… De la Universidad de Fayú… Y están en YouTube… Que lo pueden ver… Y… In… Inmediatamente… ¿Cómo se llama el canal tuyo… En YouTube para que la gente… Martí Productions… Martí Productions… Martí Productions… ¿Tú tienes algún canal en YouTube? No, no… Deberías abrir uno… La web… La website… Para el que quiera enterarse… De lo que estaba sucediendo… Es… Martí Productions… Punto net… Punto net… Y el canal… De YouTube… Martí Productions… Ahí están todos… Todos… Eso se los puedo mirar… Eso me gusta más que verlo virtualmente… Entonces… Mira… Muy curioso… Tan pronto abrimos… El… Empezaron a abrirse en el año 20… En el año… Ahora… 21… Ya vamos para nuestro tercer espectáculo… Wow… En marzo… Se me llenó… El… Champions del Doral… Que es un restaurante… Sport Bar… Ah… Me hiciste en el restaurante… Me fueron 300 personas… Que cuando yo salía al escenario… Me asusté… Porque no cabíamos… Yo… No cabían… Se llenó… Presentamos una revista musical… ¿Y después dónde hiciste otra vez? Y después fuimos al… Banchel… De Miami Beach… De Miami Beach… Y también fue espectacular… Y ahora… Vamos a presentar… El día 7 de agosto… Con los alumnos… De la escuela vocal… De Manny Pérez… Eh… De la salzuela… Al bolero… Y lo va a dirigir… Gliss Gutiérrez… Gliss… La famosa… Soprano cubana… Que nos ha puesto el nombre… Muy alto… Alrededor del mundo… Y llevo voces líricas… Maravillosas… Con músicos invitados… Oye… Yo sé… A Pérez hace rato… Que no lo veo… En su academia… En su academia… En su academia… Lanzando… Lanzando talentos… Si no… Te pregunto… Profesor… Buen cantante… Si… Si… Igualísima… Muy chévere… Yo lo conocí… Por mi versión de Leila Torres… Leila… Otra gran pianista… Sí… Óyeme… Eh… Bueno… Yo creo que… Eh… Tú vas a seguir cantando… Ya tú estás completamente retirado… No… Tú sigues haciendo… No… Yo te he oído a ti en los velorios… Y eso… El rey… El rey de los velorios… Los velorios… El rey de los velorios… Y en las bodas… Hace bodas también… Y tú… Yo… La producción… Mientras… Mientras… Dios… Quiera… Quiera… Y diga… Sigue adelante… Yo lo oigo a él primero… Claro… Si él quiere… Yo lo voy a hacer… Chicos… Qué cosa más… Las… Las cinco personas que he entrevistado… Hoy en día… Son… Bien cristianas… Sí… Estos tres muchachos que he entrevistado por la mañana… Son… Son del señor… Ese es jefe… Ese es el jefe… Sí… Lo que sí le he dicho a mi hija… Que está… Es la que más cerca está de mí… A mi hermana… Que llama a mí… Falleció… El día que me vean hacer… El papel ridículo… En un escenario… Por favor… Bájenme… Pónganme cadena… De fuerza… No hay razón… Es que… A veces uno no se da cuenta… No se da cuenta… Y sobre todo los artistas… Los cantantes… Se cree que siguen cantando… Y no están cantando… Como tienen que cantar… Entonces siempre… Le advierto a ella… Que es bien joven todavía… Cuando tú oigas que mami… Le esté temblando la voz… Tenga trémulo… Tenga… O haga algo… Ella no canta… No… Ella se entona… Pero no es cantante… Aunque sí… Hace sus numeritos… Simpáticos… De cuple… Y cositas así… Para ser cantante… Tú tienes que hacer cosas… Pero es una gran actriz… Y baila… Danzas españolas… Es la única… ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Eh? ¿Cuántos hijos? No… No andes… No… Ah… Yo pensé que tú… No puedo decir cómo… Pero yo te digo… No andes… No… Unos y otros… Ya… Hasta ahora… Tiene veintipico… Como veintisiete… Veintiocho… Libros ya publicados… Y está trabajando… En catorce más… Así que… Si alguno de ustedes se dedica… O se decide hacer un libro… Nos llaman en seguida… Que el mando te lo… Te lo… Te lo publica… Y lo ponemos… También… En el canal de nosotros… Oh si… Además de… No solo los libros… También… Buscamos… Vídeos… De cantantes… Ese que él hace en el libro… Para que la gente… Por lo menos… Puedan ver… Como los hermanos Castro… Que… Él hizo el libro… Los hermanos Castro… Le pusimos un pide a los hermanos Castro… Aquí en los Estados Unidos… Quedó espectacular… Que bonito… Bueno… Pues… Gracias a todos… Y espero que sigan viendo… YouTube… Grandes leyendas musicales… Gracias… Y esto es… Para la Universidad de Miami… Gracias… Ahí tienen al mando… Esta es una fiera…